El dirigente estatal de la CROC señaló que desde hace varios años ha venido cambiando la mecánica del pago de utilidades de los trabajadores sindicalizados a quienes se les entregan ganancias de las empresas en las que la ahorraron desde el mes de abril. Las costumbres de antaño eran que durante el mes de mayo, única exclusivamente, todo el mes se utilizaba lo del reparto de utilidades y normalmente también muchos de los empresarios en antaño esperaban hasta los últimos días de mayo, es decir, que neteaban la lana pero bien y bonito. Y vuelvo a insistir, hoy han cambiado mucho las cosas, las empresas, muchas de ellas hacen sus declaraciones en marzo y algunas, no todas, pero algunas empiezan a otorgar ya el reparto en el mes de abril, por ahí del día 20 de abril, entre el 20 al 30 de abril, en esos 10 días algunas empresas ya empiezan a hacer su reparto. Dijo que ellos como dirigentes de los sindicatos hablan con los empleadores para que de ser posible paguen antes del mes de mayo o bien a principios del mismo mes. Y muchas otras pues siguen esperando hasta los últimos días del mes de mayo para entregarlas. Aquí lo importante es que haya utilidades y que estas utilidades sean el pago, por decirlo así, de un año de esfuerzo de la clase trabajadora en producir los bienes y los servicios para los empresarios. Finalmente manifestó que son los trabajadores los que hacen la riqueza del país, porque los empresarios no serían ricos sin el esfuerzo y trabajo de la clase obrera. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.